La pared y la voy a grabar ahora en la otra parte, para que así la vean completa, porque ya lleva nueve minutos, así la pueden ver y nueve. La pared y la voy a grabar ahora en la otra parte. La pared y la voy a grabar ahora en la otra parte.